Repito, Dani Santana. He parado el lanzamiento, dice que no, es la cuarta mala para Santana, va rumbo a la primera base. Sigue el turno, trabajando Soilo, haciendo que Alexander tenga que hacer un mayor esfuerzo con él. El lanzamiento, bueno, es golpeado, están decretando aquí el hit by pitch. Así que Soilo Almonte a primera base, se complica más la situación, ahora abre la posibilidad de una doble matanza frente a Jimmy Paredes. Así que las bases congestionadas en la misma primera entrada. Paredes viene del círculo de espera de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Jugando para doble matanza el cuadro interior, batazo fuerte, bueno para dos, a segundo un auto, a primer electrizante. Electrizante, la doble matanza, cero para el equipo de las Águilas. Su ofensiva fue desde que inició la temporada, hasta nuestros días. El batazo, un terremoto de hit a la banda izquierda, anclando el líder de los bateadores en la primera base, hit. Hit. Dos y dos la cuenta, aumento grande aquí en la primera entrada, el lanzamiento le tiró. Se lo disparó. Por la vía del ponche al caballo gigante, el segundo. Daño que en el playoff no se está utilizando seis árbitros. El lanzamiento, ahí está la línea, hacia adelante, Siri. Sí, bueno, vamos a ver. Ay, 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 señores, qué jugada, estaba de frente. La decretó en el último momento el auxiliar de la segunda base, Siri. Él es un buen bateador de ambos lados, pero a la derecha, como ambidestro, es de lo mejor de la liga. Aquí empatan los tígeres, amigos. Una carrera para cada uno de los equipos allá en San Pedro. Bueno, el terremoto, señores, entre tercera y short, qué clase de bateador reajustó ese swing terremoto en la serie regular. Y dos de Hinoa. Bueno, la línea de cañonazo sobre el antesalista. Está cortando allá el oso Osuna en pleno rompimiento. Le dejó caer el bate ahora, Melky Cabrera, gran veterano de 15 campañas, 16 campañas en las mayores. Aprovechando una oportunidad de oro que le está ofreciendo Águilas en el round robin. Está jugando en la tercera base, lanzamiento, batazo entre tercera y short, señores. Vamos a ver, lo están enviando, el disparo llegó safe. Bueno, fíjate cómo en el hoyo también logran conectarle con fuerza a Alexander. Así que las águilas toman la delantera en esta cuarta entrada, una por cero. Preparado Maya, de lado, viene el picheo, batazo por el medio del terreno, se tiró, la detuvo. Están parando a tiempo. Y un disparo rápido. Hay que darle mucho crédito aquí al intermediista que se tiró, Ronny Rodríguez. Si esa bola pasaba, el empate era fácil. Y viene a enfrentar a Marcelo Zuna, que ya hemos hablado de sus dotes ofensivos en la liga. Un turno grande aquí para el oso. Bueno, batazo de fly, altísimo, la midió el jardinero derecho al primer picheo. El tercero de la entrada, amigos, cinco completas. Por la mínima, el equipo de las águilas. Es aquí de nuevo contra Estrellas Orientales. Enlazamiento, batazo a la izquierda, lento, pasó con el guante. Safe en la primera base. Infil hit, hociando Muñoz hacia la primera base. Jugando en el abanico, corredor en segunda. Y primera se lo llevaron. Y pidió caca Francisco Peña. Se lo llevaron por la vía del ponche. Lado número tres, amigos. Enera en el bullpen para momentos importantes. Ponchó 18 en 21 entradas y un tercio durante la temporada regular. Su efectividad fue de 1.27. El lanzamiento de Castillo, batazo de fly profundo, señores. Profundo en la cara. En la cara. No ha caído. Matrille está cayendo. No, viene por tercera. El caballo gigante. Está lloviendo. Cacao en el Cibao. Se empató el partido, Junior. Espérate, no me metas para allá. Yo estoy en 42. Yo te veía hace 20, 20 y pico de años. Yo voy a extrañar mucho este territorio próximamente. Reconsidera ese asunto. Bueno, la línea entre primera y segunda. A la banda derecha, un sencillo a la hora buena de Western Rivas. Abrazo para todos los miembros de la cadena de las águilas. El lanzamiento, la línea, señores. Vamos a ver, lo están enviando. Vamos a ver qué pasa aquí en el home play. El disparo anotó. Están poniendo alta ya, tratando de extender línea de cañonazo. Van reservas el banco de los dominicanos. Al frente los gigantes, seis completas. Dos a una. El Julián Javier se estremece sobre el pentágono. O sea, no había distancia del batazo, sino encumbrado allá arriba. El batazo rutinario pasó y por la vía 46. El out forzado, amigos. Se va la séptima del equipo de las águilas. Tres bolas, dos strikes. Tres y dos ahora. Pero Gillo está aquí en el estadio. Y es un amigo que, cuando lo he visto, este hombre tiene... ¡Ay, la cuarta mala, señores! Peligro ahora en esas bases. ¡Ay, ay, ay! El lanzamiento, batazo de línea hacia la raya del left field, señores. De un bound contra la pared. Viene volando. ¡Siri volando por tercera! ¡Halón Play anotando de pie! ¡Siri! Con la tercera vuelta para el equipo de los gigantes. Ustedes pueden ver lo que está sucediendo en el estadio. Julián Javier. Fuerza como Ozuna. El lanzamiento, batazo de línea allá a lo profundo del left. Está preparado el potro galopando el potro. Anotó la cuarta para el equipo de los gigantes. Preparado el zurdo, Raymond Goodwan. El lanzamiento, la línea bien colocada de Gita, la banda derecha. Ahí está. El gran veterano Cabrera, anclando en la primera base. Conseguir la primera posición. Jugar bien. El batazo, vamos a ver con el guante de revés a segunda. Out en segunda base. Fuerza la jugada en el abanico por la vía 64. El potro gigante por el left field a mil pies. El mejor bateador. Ese es el batazo que ha metido en la... Bueno, batazo profundo ahora. Profundo allá hacia el jardín central. La bola chocando allá contra la pared. Y ahí está en la segunda base un doble van reservas. Para todos allá, Wilson Rodríguez también en el departamento. Bueno, Ciri, un batazo entre el left center, señores. Profundo allá. Profundo. Viene caminando hacia el home play. El rayo, el rayo anclando en la segunda base. Doble van reservas. Y me alegro muchísimo de eso. De hecho, César... Bueno, la línea, señores, viene otra. No tiren, que viene Ciri. Con la sexta. No tiren, que viene Ciri. Con la sexta. Señores, Hansel tiene cuatro hits. Verdad, al estado dominicano. Así que un saludo muy cariñoso para el doctor Guridi, Abelardo Guridi. El lanzamiento, la recta alta. Así que Fili aquí, pues... Consigue la transferencia. Carreras en el sexto, séptimo y octavo, dos cada inning. El lanzamiento, bueno, aquí vino... Esto fue Wild Pitch. Sí. Imagínense ustedes con un score cerrado. Lo que hemos visto aquí, ¿eh? Esto grande, tres y dos, dos a ocho. Soylo Almonte, lanzamiento, batazo de frente. Señores, por la vía 13. Nos recojan, nos recojan. Ganaron los gigantes. Aquí en el Julián Javier. Nos recojan. Ganaron los gigantes en el Julián Javier. Seis carreras a tres.